Da un poco de miedo como bañarse de noche en el mar como el primer beso en la oscuridad como estar alerta en un barrio que no conoces donde una vecina pregunta quién es hoy la vi a la abuela, creo que ella no me conoció dibujó una sonrisa y en un hilo de voz dijo soy Alicia y solo yo crío conejos aquí cuando ya no tenga habrá que partir Luna tú no eliges alumbrar solo al que merece tu brillar Luna tú no obligas a que miren todo tu esplendor Da un poco de aliento descubrir que no importa la edad se aprende y se vive para celebrar mira tus arrugas, el llanto y la risa marcaron tu piel cada una tiene su razón de ser cuando el desprendimiento venga y te ayude a cruzar el umbral o una voz querida pase a saludar dile bien quién eres y aquello que solo haces tú por aquí cuando ya no tengas habrá que partir Luna tú no eliges alumbrar solo al que merece tu brillar Luna tú no obligas a que miren todo tu esplendor TESTAS Conmigo TESTAS Conmigo TESTAS Conmigo To start En u �ude